Música Música Hay un problema dentro de ti Que a tu mente atraviesa tu ser no inquieta Hay un problema dentro de ti Hay un problema dentro de ti Que a tu mente atraviesa tu ser no inquieta Música Música Hay un problema dentro de ti Que a tu mente atraviesa tu ser no inquieta Música Hay un problema dentro de ti Música Hay un problema dentro de ti Que a tu mente atraviesa tu ser no inquieta Música Hay un problema dentro de ti Música 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 Música